Otra vez estamos aquí, hola con Joaquín, el segundo lutebolista. ¿Cómo te encuentras Joaquín? Estupendamente. Después de la fiesta de la noche que pusieron ahí en el vídeo. Yo lo encuentro estupendamente. Camina un poquito por ahí. Camina un poquito por ahí. No, no, no. Aquí, antes tengo la herida, pero un poquito. ¿Cuánto tiempo ha llevado de dolores? Seis meses. ¿Seis meses? ¿Te arrepientes de Omeanque? Que va, que va. Lo hubiera dado antes. Lo hubiera dado antes. Lo hubiera dado antes. Y en cuatro días se lo hubiera dado. Dabas dos que tuvimos, ¿no? Sí, se va. Y ya llegó el problema. ¿El problema? Yo no podía ayudar, eh. Además tú lo visteas como iba, que no podía andar. Igual que el Antonio, que estaba jazando a mí, Antonio. Los dos. Quizás contentos. No vaya, que no podían andar, eh. Hay días que... Sí, estupendamente. ¿No es? Porque encantada de habernos ido. Tantos pacientes, ya nos liamos. ¿Qué le diría a la gente que sufra dolores como tú? Que no lo pierden. Es como cuanto que se entere, que venga. Como yo me iré. Francisco me lo dio él. En la conducta... Francisco Donado. Francisco Donado. Sí, estaba allí. Entonces lo llamé. Digo, la verdad, estaba operado, porque vive la realidad un poco. Digo, la verdad, estaba operado. Digo, la verdad, estaba operado. Digo, la verdad, estaba operado. Digo, la verdad. 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 El día no. 4 días. En 4 días arreglado. Puerto Godo. Pero Francisco Dorado lleva 6 meses operado. 4 semanas. Lo siento. 4 meses. Cuatro meses. Bueno, ya nos vais a hablar, Francisco, que estará mirándole de ahí. Y a Fran, también, que es de ahí. Bueno. ¡Adiós a todos! Nos despedimos. Buenas 아니라. Chao. ¡Gracias!